El tambo de lectura palabras de confianza te presenta Te lo leo, un espacio para escuchar cuentos en familia, motivar a la lectura y divertirnos juntos. Soy Ruth Abril y este cuento yo te lo leo. Así fue como le salió la joroba al camello. Cuento de Rudyard Kipling. Pues he aquí el cuento siguiente que refiere cómo le salió la gran joroba al camello. Al principio de los tiempos, cuando el mundo era tan nuevo y flamante y los animales empezaban a trabajar para el hombre, había un camello que vivía en un desierto espantoso porque no quería trabajar. Y además, él mismo era un espanto. Por eso comía tallos, espinos, tamariscos, algodoncillos y pinchos, holgazaneando de la forma más horrible. Y cuando alguien le hablaba decía, joroba, solo joroba y nada más. Al poco, el lunes por la mañana se le acercó el caballo con una silla en el lomo y un freno en la boca y le dijo, ¡Oh, camello! ¡Oh, camello! ¡Sal a trotar como lo hacemos todos los demás! ¡Joroba! respondió el camello. Y el caballo marchó a contárselo al hombre. Luego se le acercó el perro con un palo en la boca y le dijo, ¡Camello! ¡Camello! ¡Oh, camello! ¡Ven a buscar y llevar las cosas como los demás! ¡Jurá! respondió el camello Y el perro marchó a contárselo al hombre Después se le acercó el buey con el yugo al cuello y le dijo ¡Camello! ¡Oh, camello! ¡Ven a arar como los demás! ¡Joroba! respondió el camello Y el buey se marchó a contárselo al hombre Al final del día el hombre reunió al caballo, al perro y al buey y les dijo ¡Ay de vosotros tres! ¡Qué pena me dais! Con el mundo tan nuevo y flamante Pero ese joroba del desierto no puede trabajar o ya estaría aquí Así que voy a dejarlo en paz Y vosotros tendréis que trabajar el doble para compensar Eso enfadó mucho a los tres con el mundo tan nuevo y flamante Y mantuvieron una conferencia Y un indaba y un kuchayet Y una discusión al borde del desierto El camello vino masticando al goroncillo Holgazaneando de la forma más horrible Y se rió de ellos Luego dijo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Choroba! Y se volvió a marchar Entonces llegó el genio que tiene a su cargo Todos los desiertos rodando en una nube de polvo Los genios siempre viajan de esa manera porque es mágica Y se detuvo a conferenciar y discutir con los tres Genio de todos los desiertos Dijo el caballo ¿Es justo que alguien holgazanee con un mundo tan nuevo y flamante? Desde luego que no Respondió el genio Bueno Continuó el caballo Pues hay un animal en medio de tu espantoso desierto Él mismo es un espanto Con un cuello largo y largas patas Que no ha trabajado absolutamente nada Desde el lunes por la mañana No quiere trotar ¡Fuuu! Dijo el genio silbando Seguro que se trata de mi camello Por todo el oro de Arabia ¿Y qué dice? ¡Ja, ja, ja! Respondió el perro Y se niega a ir a buscar y traer las cosas ¿Dice algo más? ¡Sólo ja, ja! Intervino el buey Y no quiere arar ¡Muy bien! Aseguró el genio Yo lo jorobaré Si tenéis la amabilidad de esperar un momento El genio El genio se envolvió con su nube de polvo Se lanzó a través del desierto Y encontró al camello Que Olga saneaba de la forma más horrible Contemplándose en un charco de agua ¡Larguiducho y burbujante, amigo mío! Dijo el genio ¿Qué es eso que he oído? ¿Que no trabajas nada con el mundo tan nuevo y flamante? ¡Joroba! Contestó el camello El genio se sentó Apoyó la mano en la barbilla Y empezó a idear una gran magia Mientras el camello Contemplaba su imagen en el charco de agua ¡Has estado haciendo trabajar extra a los tres Desde el lunes por la mañana ¡Por culpa de tu holgazanería! Dijo el genio Y siguió pensando en magias Con la barbilla en la mano ¡Ja! ¡Joroba! Contestó el camello Ya que tú No volvería a decir eso Le aconsejó el genio Puede que lo repitas demasiado ¡Burbujas! ¡Quiero que trabajes! Y el camello Volvió a decir Joroba Pero nada más decirlo Vio que su espalda De la que tan orgulloso estaba Se hinchaba Y se hinchaba Hasta convertirse En una enorme Y desgarbada joroba ¿Ves eso? Preguntó el genio Es tu propia joroba Que te has ganado Por no trabajar Hoy es jueves Y no has trabajado nada Desde el lunes Cuando empezó el trabajo Ahora Vas a trabajar ¿Cómo voy a hacerlo? Replicó el camello Con esta joroba En la espalda Está hecha a propósito Explicó el genio Todo por haber perdido Estos tres días De ahora en adelante Podrás trabajar Durante tres días Sin comer Porque podrás vivir De lo que tengas En la joroba Y no digas Y no digas jamás No es jiva Tenemos bastante Que hacer Nos sale la joroba La horrible joroba La joroba negra y azul De la cama saltamos La cabeza helada La voz enmarañada Tiritamos Tiritamos ceñudos Gruñimos y refunfuñamos Por el baño Las botas Y los juguetes Amontonados Debería haber Un rincón para mí Sé que hay uno Para ti Cuando nos sale La joroba La horrible joroba La joroba negra y azul El remedio Es de no quedarse quieto Ni atontado Con un libro Junto al fuego Sino en coger Un gran pico Y una pala también Y cavar y cavar Hasta sudar bien Entonces verás Que el sol Y el viento Y el genio Del jardín Al momento Te quitan la joroba La horrible joroba La joroba negra y azul Como tú la tengo Cuando poco Que hacer tengo A todos Nos sale la joroba La horrible joroba A los chicos Y a los mayores también Colorín colorado Este cuento Se ha terminado Si te gustó el cuento No te olvides De darle like Y nos escuchamos En el próximo cuento